Buenas tardes, le solicitamos a los que tengan teléfonos celulares que los anulen, caso contrario será puesto dentro de un balde de agua, así mandaba. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a esta entrega del premio María Roanova. Hoy estamos reunidos en esta magnífica sala, convocados por el Consejo Argentino de la Danza para la entrega del premio María Roanova, máximo galardón con que se premia en Argentina a distintas personalidades o conjuntos de la danza en todas sus modalidades. La mesa que preside esta ceremonia se encuentra integrada por la Presidente de la institución, señora Beatriz Durante, y la Vicepresidente, señora Matilde Gangitano. Para abrir este acto le dirigirá la palabra a la Presidente del Consejo Argentino de la Danza, profesora Beatriz Durante. Buenas tardes, es una alegría enorme que hoy podamos reunirnos después de tantas peripecias de un año que no se pudo hacer, el año 2020, pero para nosotros el premio de Roanova es un acontecimiento único porque exalta, recuerda, esa bailarina increíble que fue María Roanova, primera bailarina del ballet oficial en el Teatro Colón, luego directora de la Ballet del Marqués de Cuevas, en fin, un artista increíble y su doble faceta, que es la que nosotros consideramos también muy importante, la de maestra. Fue una maestra inolvidable, seria, rigurosa. Eso fue lo que nos inspiró a crear este otro aspecto de reconocimiento a los maestros, que como orfebres van puliendo la piedra bruta hasta que encuentran el diamante que luego nosotros disfrutamos en el escenario. María Roanova está evocada en esta estatuilla, que es una obra única del escultor Leonardo Rodríguez, una escultura pequeña, pero es una escultura original, está inspirada en ella. Si ustedes la ven bien, realmente es como si ella estuviera acá presente. El recuerdo y el agradecimiento que tenemos hacia ella en esta entrega es justamente la número 35. Así que fíjense los años que hace que trabajamos para recordar, volver a traer al presente, a las figuras como otras que gracias a ella en este momento premiamos en este modesto acto porque si no fue por los maestros, esos grandes orfebres, los grandes maestros, y María fue una gran maestra, la cultura se hubiera deteriorado, la cultura. Pero para hablar de los maestros vamos a ver el video y recordaremos a todos aquellos que recibieron el premio María Roanova desde 1986. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Seguidamente se procederá a la designación del miembro honorario de la institución. Tatiana Fesenko, artista emérita de Rusia y primera bailarina de San Petersburgo. Se formó en la Academia Coreográfica Vaganova y en el Conservatorio de San Petersburgo. Actuó en los escenarios de Moncú, Leningrado, Vietnam, Roma, Tokio, Londres y París. En el año 2017 fue distinguida por el Honorable Senado de la Nación Argentina y la Confederación Mundial de Profesionales de Danza. Se desempeña como regente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colombo. En Argentina en 1994 creó junto a su marido Basilio Trotsky y la Academia del Ballet Clásico Ruso del Teatro El Círculo de Rosario, donde se desempeña como directora y profesora. Hará y entrega el diploma profesora Beatriz Durante a la señora Tatiana Fesenko. Aplausos. 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 y compañía, y hice con mi amor, con mi gusto, y quiero agradecer a todos, y acá, y todos aquí, alumnas, y muchísimo quiero agradecer a todos. El siguiente diploma de honor a la trayectoria en la danza. Comenzó sus estudios a la edad de 8 años, en la Escuela Nacional de Danza. A los 14 años ingresa al Instituto Superior de Arte del Teatro Colombo. A los 16 se incorpora al ballet estable del Teatro Colombo, donde le otorgan roles de solista y primera bailarina. En 1992 obtiene por concurso internacional el cargo de primera bailarina estable del Teatro Colombo. Ha recibido los premios Clarín y Cónix, como figura destacada de la danza. Se desempeñó como maestra del Instituto Superior de Arte del Teatro Colombo, desde el 2010 al 2018. Hará entrega a la profesora Matilde Ganchitano, diploma de honor, a Karina Olmedo. Gracias. 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 Seguidamente se procederá a la entrega del Diploma de Honor a los siguientes maestros. Comienza sus estudios de danza clásica con Tamara Grigorieva, María Ruanova y Michel Borowski y en danza moderna con Renate Chotelius y Dora Joya. Integra los cuerpos de baile del Teatro Argentino de La Plata y el Teatro Colombo en Argentina y en distintas compañías internacionales de Cuba, Alemania, Austria e Italia. Su actividad docente comienza en la década del 70 en la Escuela Brenda Handling, entre otras y en 1978 abre su propia escuela de danza en Virareccio, Italia. En los años 90 retorna a la Argentina y se desempeña como maestro del Cuerpo de Baile del Teatro Colombo y del Teatro Argentino de La Plata. En el año 2017 recibe un reconocimiento por parte del Honorable Senado de la Nación como forjador de la cultura en el arte de la danza. Hará entrega la profesora Mónica Hidalgo al maestro Héctor Barriles. Aplausos Continuamos. Bailarina, maestra y coreógrafo. Muy joven, se recibió de maestra elemental de danza en el estudio de danza Miriam Pedrazzoli de Salta. Como bailarina, integró el Western Kentucky University Dance Company de Estados Unidos y el ballet juvenil del Teatro del Libertador San Martín en Córdoba y el ballet de la provincia de Salta, entre otros. Como docente, recibió una beca para asistir al Jacob Love Dance Festival and School en Massachusetts, Estados Unidos, en 1988. Fundó y dirigió las compañías Grupo Juvenil de Danza Jazz y Grupo de la Danza Nueva. Ahora entrega la profesora María Alejandra Neto a la maestra Liliana Biagini. Aplausos. Aplausos. Bailarina y docente, formada en la Escuela Nacional de Danza María Roanova y en el taller de danza contemporánea del Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires. Realizó giras con el ballet de Julio Boca y Eleonora Casano. Estas experiencias la formaron como actriz, cantante y bailarina. Fue parte de la compañía de comedias musicales bajo la dirección de Manuel González Gil como asistente de coreografía. Actualmente, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de las Artes. Hará entrega la profesora Ana L. Viranocito a la maestra Alejandra Díaz. Aplausos. Comenzó sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón Continuando en la Academia Nacional de Francia de la cual egresó con el título de profesora Se desempeñó como primera bailarina del ballet de cámara de la ciudad de Buenos Aires y en París integró el ballet nacional de Francia Cuando retorna a la Argentina integra la compañía de Oscar Aráis y se desempeña como solista del ballet del Teatro Argentino de La Plata Su labor docente comienza en la Escuela Nacional de Danzas Continúa su carrera trabajando en su propio estudio junto a su esposo el maestro Alfredo Gurken Hará entrega la profesora Adagarro a la maestra Juana Lederer Aplausos Quiero agradecer con todo mi corazón el consejo por el esfuerzo que han hecho para realizarlo También quiero agradecer a los maestros que hay acá y a nuestros alumnos que gracias a ellos podemos recibir esta bendición y sobre todo a María Ronueva con su alumna de ella Muchas gracias Aplausos 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 Habiéndose formado en la Escuela Nacional de Danzas el Conservatorio Nacional de Música Pedro López Gullardo y con los maestros Julio Callejas y la profesora Luisa Percé desde muy joven fue galardonada y se perfeccionó en diversos estilos En 1968 inaugura su propia Escuela de Danza y Ballet donde están presentes distintas manifestaciones de la danza considerando todos los aspectos como esenciales la práctica la teoría y la pedagogía Su escuela es referente por su trayectoria comprometida con la formación de sus alumnas hoy sigue trabajando como directora fundadora de la misma hará entrega a la profesora Natalia Álvarez a la maestra Susana García Cardo Es egresada de la escuela de danza José Neglia donde se especializó como bailarina de tango de escenario y de folclore argentino La coreografía no es ajena Se desarrolló en este rol en varios programas de televisión y en el documental sobre la vida de Tita Merelo Actúa en numerosos países de América y Europa y por supuesto en toda la República Argentina Gestora Incansable creó en el año 2015 su festival itinerante Maratón Tanguera Argentina Hará entrega la profesora Graciela Sarachu a la maestra Edith Paez Es bailarina coreógrafa docente y actriz nació en Chilecito La Rioja dirigió el ballet de esa ciudad fue directora del ballet folclórico nacional y miembro de la Academia Nacional del Folclore es la creadora del colectivo de maestros artistas en redanza integró los ballet folclóricos del chúcaro Santiago Ayala y de Miguel Ángel Tapia el Fondo Nacional de las Artes en el 2018 la galardonó con el premio a la trayectoria artística entrega la profesora Magdalena Bisoño a la maestra Silvia Servini La modalidad propuesta por el premio María Roanova 20 2021 ha sido para el folclore se fijaron al respecto tres categorías solista pareja y conjunto que son parte del premio María Roanova como auténticos representantes de la danza folclórica argentina en la categoría solista en 1994 a la edad de cuatro años comienza sus estudios en la Escuela Municipal de Arte de la Rioja en el año 2014 egresó del Instituto de Formación de Arte y Comunicación con el título de Profesor de Arte en Danza en el 2015 representa a su provincia por primera vez en el Festival Nacional de Malambo y obtiene el premio Campeón Nacional de Malambo hará entrega la profesora Estela Agüero al profesor Carlos Campos Carrizo Categoría Pareja de Danza Graciela Ábalos y Matías Somoza han participado en numerosos festivales nacionales e internacionales ambos son profesores de danza folclórica y representan a la provincia de Buenos Aires en la actualidad son directores y profesores del ballet Esencia Nativa entrega la profesora Graciela Sarachu a los profesores Gabriela Ábalos y Matías Somoza Categoría Conjunto de Danza El Conjunto de Danzas Folclóricas Arraigos fue creado en el año 2008 en la ciudad siderúrgica de Palpalá provincia de Jujuy bajo la dirección de sus profesores Paola Rebollo y José Alejandro Ramos Tiene como objetivo primordial formar bailarines comprometidos con el arte de la danza y nuestra cultura El conjunto participa activamente en encuentros festivales y certámenes competitivos provinciales y nacionales Han sido ganadores del Festival Nacional de Malambo de la Borde en forma consecutiva desde el 2016 hasta la última edición en el 2019 en el rubro Conjunto de Danza Tradicional Actualmente es dirigido por Paola Rebollo profesora de Danza Folclóricas Argentinas y egresada del Instituto Superior de Arte Norma Fontenla hace entrega el diploma de conjunto la profesora Nora Díaz al conjunto de danzas a rayos Gracias 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 El honorable jurado por unanimidad resolvió otorgar el premio María Ruanova 2021 en mérito a su aporte y difusión del folclor argentino. El Festival Nacional de Malambo es un proyecto cultural espontáneo que nace en 1966 y se desarrolla cada año en la Borde, provincia de Córdoba, durante el mes de enero. Abarca las categorías Malambo, Música y Danza. La estructura del festival está basada en la organización, a cargo de la Comisión de la Biblioteca Popular, Juan Bautista Alberdi, la Comisión del Malambo y Amigos del Arte, los delegados provinciales y el trabajo de los equipos de producción, que son los verdaderos motores de este engranaje que moviliza a todo el país año tras año y fomenta un intercambio de culturas regionales y tradicionales. Noche a noche, en el mítico escenario José Pepeviani, se sucede un sinfín de demostraciones artísticas con gran profesionalidad y alto nivel de competición que son evaluados por un jurado especializado. El certamen está ceñido a un reglamento que exige fundamentalmente el respeto por la tradición. A mí las artistas se preparan durante el año para presentarse en el Festival de la Borde. El Festival Nacional del Malambo cuida la esencia de la danza tradicional de cada provincia. Es fundamental preservarla para que las futuras generaciones sigan descubriendo la identidad de nuestra danza y de nuestra música. Hará entrega el premio María Ruanova 2021 al Festival Nacional de Malambo de la Borde. Recibe el diploma y la estatuilla la señora María de los Ángeles Rica, presidente de la comisión organizadora. Ahora, entrega la profesora y la tribunante. Aplausos. 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 Buenas tardes a todos. Es una negría inmensa recibir este premio en nombre del país. No solamente del Festival Nacional del Malambo, a quien represento, en este caso con Mariana Marino, la secretaria que nos está acompañando, con Lourdes Martino, con los campeones, en representación de todos nuestros campeones nacionales, Sergio Pérez, Adrián Bergués. El Festival Nacional del Malambo, como decía recién, está para que se perpetúen nuestras tradiciones. Así que agradecemos enormemente este premio. Este premio se va a toda la Argentina, a cada rincón. Todos van a conocer quién es María Ruanova. Muchas gracias. Aplausos. Invitamos a la señora Laura Falcó, Adrián Bergués, Sergio Pérez, para evocar este festival. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. La verdad es que es una emoción, pero de verdad, uno suele decir, hola, ¿qué tal? Tengo tanta gente para saludar después. Uno dice, estoy muy emocionado, en general empieza este tipo de circunstancias, dicen, estoy muy emocionada, pero estoy muy emocionada, de verdad. Esto es completamente auténtico. Porque siento que tengo una vinculación de muchos años con el Festival de la Orde, que es un acontecimiento que sigo, ya no recuerdo cuántos años hace, cuánto escribí sobre ese festival, cuánta gente conocí, cuántos amigos hice allí. Es un vicio. Me acuerdo que Arnaldo Pérez, un ex campeón, uno de los primeros campeones de Malambo, decía, volver a la Borde se ha transformado en un vicio. Y efectivamente no se va reencontrando, porque el festival es siempre distinto y es siempre igual al mismo tiempo. Y eso es algo buenísimo que ocurra. Bueno, no quiero transformarme yo en la protagonista de esta situación, porque acá tenemos a María, directora del festival, y tres grandes campeones en distintas épocas. Y sería buenísimo que también puedan hablarles, hacerle algunas preguntitas y después ustedes las amplían como quieren. Hago dos o tres referencias muy breves. Por un lado, el festival de la Borde tiene acá los años que tiene, que ya los escucharon, más de 50. Por otro lado, a partir de cierto momento, el festival incorporó dos modalidades del Malambo, que es el Malambo sureño y el Malambo norteño, que vamos a justamente darle lugar a ellos a que nos cuenten de qué se trata y cuáles son las diferencias, porque tenemos un representante del Malambo norteño, que es Carlos Campos y dos representantes del Malambo sureño, Adrián por la provincia de Buenos Aires y Sergio por la provincia de La Pampa. Y bueno, muchas de estas cosas yo me enteré cuando empecé a viajar a la Borde, que había un Malambo sureño y un Malambo norteño. Y terminé, les voy a decir algo, transformándome casi en una experta. O sea, yo a lo largo de una semana, es una pedantería lo que digo, pero les juro, les juro, porque a lo largo de la semana, cuando se van presentando los distintos participantes por provincia, uno se va mirando y anotando, ¿no? Y decís, no, me parece que el de Santiago no sé si tiene tantas probabilidades, y por ahí el de la provincia de Buenos Aires, ese me parece que apunta. Y la verdad es que muchas veces la acertaba. Bueno, me gustaría, no sé si María querés decir algo sobre el festival, algo sobre la estructura del festival. Y después pasarnos a cómo está organizado. Porque a pesar de que sos presidente del festival desde hace... ¿Veinte, veinte? Bueno, justo veinte, veinte no se hizo, lógicamente. Desde hace tres meses. Desde hace tres meses. Es más que flamante. Pero acompaña el festival en distintos cargos desde hace mucho tiempo. Así que María, si querés... No sé si estoy dejando todos los virus del coronavirus acá en este micrófono. Ah, hay otro. Bueno. Estoy vacunada, igual. Sí, María, querés contar algo sobre la estructura del festival y después... No sé cuánto tiempo tenemos, pero después pasamos a que hablen los protagonistas. Hola. Hola, hola. Bueno, Laura... Los primeros años cuando iba, nos perseguía. Porque nos pedía el número de teléfono de este aspirante, del otro aspirante, de este campeón, del otro... Y en los últimos años ya casi no sabemos si está o no está, porque ella ya tiene todos sus contactos. Entonces, pero bien sabemos que está, que lo quiere mucho el festival porque lo conoce. Lo conoce desde adentro, con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucha seriedad. El valor de lo que es la danza, más allá de que en este caso es el folclore, es la danza tradicional, pero el valor de lo que es la danza. Y aquí tenemos excepcionales personas que nos han mostrado lo que son, haciendo de la danza un gran espectáculo y un gran compromiso de vida también, ¿no? Porque se dedican a eso. Así que yo voy a dejar el micrófono en este caso como para que ellos cuenten un poco cómo ha sido su experiencia. A veces nos vemos más, a veces nos vemos menos, el año pasa rápido, pero generalmente en el mes de enero nos vemos casi todos, un ratito. Y el próximo enero, el Festival Nacional del Malambo va a ser de cinco días debido a esta situación sanitaria que tenemos. Va a ser desde el martes 11 al sábado 15 de enero, así que están invitados desde ya. El corazón es grande y el pueblo también. Así que lo vamos a poder recibir con mucho entusiasmo y estamos preparando el próximo festival porque la edición 2020 no se pudo realizar, 2021, ¿no? A principios de este año. Así que, bueno, con mucho compromiso y les decía desde hace cuatro meses, cuatro o cinco meses que estamos en esta nueva comisión. Yo, si bien hace alrededor de 15, 20 años, cerca de 20 años que estoy trabajando, he sido vicepresidente del festival durante 10 años, he sido secretaria. No he sido a comisión estos últimos años y he seguido trabajando desde el área de protocolo, que me gusta mucho. Y ahora he tenido la gracia de poder haber sido electa junto con otro grupo de 17 integrantes. Es una pequeña biblioteca que abre sus puertas y allá en el fondo, en toda esa manzana, hay un gran escenario con madera en el centro. Y ahí ellos hacen su arte. Así que les voy a dejar que cuenten. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer al Consejo Argentino de la Danza. La verdad que, como dijeron, el país va a estar festejando este premio. Les comento nada más, como decía Laura, el malampo es uno solo, que en realidad se competía con el, digamos, que uno representa, digamos, según su localidad. Hay selectivos por provincia. Solamente el representante es uno por provincia, el ganador va a competir al Festival Nacional de Malambo. Y de ahí sale el campeón nacional de Malambo. En el año 98, a las dos modalidades que comentaba Laura, ahí se pide que el campeón no solamente haga el estilo fuerte a quien representa, sino también tener conocimiento del otro estilo. Y ahora, el actual campeón, digamos, estos últimos años, desde el 98 hasta acá, hasta el presente, presentan los dos estilos de Malambo. Que es el estilo sureño y el estilo norteño. Uno por provincia, como había comentado, su propio selectivo cada provincia. Y ahí sale el gran premio que tuvimos la suerte de, en un momento, que se nos haya otorgado. Este otorgado. Así que, bueno, muy feliz de estar acá, junto a mi colega. Así que, ahora van a seguir ellos comentando sus experiencias. Y aparte, van a ver las trayectorias que tienen cada uno, ¿no? Yo aprovecho, ya que vas a tomar el micrófono, Adrián, cuando yo hice la primera entrevista, fue una charla, no me acuerdo. Yo me acuerdo que le pregunté qué hace falta para llegar a ser campeón de Malambo, que lo había sido creo que el año anterior. Y él, ¿te acordás lo que me contestaste? Yo no acuerdo. Dijo, leer mucho. Saber cómo era ese hombre que estamos interpretando en el escenario, cómo era ese paisano. Y me pareció una respuesta luminosa. Que la recuerdo hasta hoy. Bueno, gracias. Quiero mandar un abrazo y un saludo a Héctor Alicó, que nosotros estamos acá por él. No pudo venir. Y bueno, ya creo que contaré todo. No sé qué decir, voy a decir, no sé, que es un festival con un nivel superior. Gracias a la mano de los campeones que fueron año a año saliendo. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el maestro Sergio Pérez. Y nos fuimos dando una mano mutua y fueron saliendo campeones cada vez más potentes. La Borde no solo hace que el acervo cultural se mantenga, sino también lo adelanta. Hace que el Malambo sea una competencia casi de élite y muy compleja. Así que no me queda más nada que agradecer al festival por existir, por darnos ese espacio como para poder desarrollar esto tan lindo que es el Malambo. Que son cinco minutos de Malambo, que es un montón. Y hay que tener una preparación física, mental y anímica muy grande para estar ahí. Y como dijo Sergio, sí, hay que pasar distintas etapas. Uno por provincia, a veces parece que es poco, pero en cada provincia hay muchísimos competidores. Es un certamen realmente con mucho nivel. Entonces, bueno, agradezco a la Borde por sostenerlo. Agradezco a mis colegas campeones por estar año a año y por dar una mano a los campeones que vienen. Laura, por ir todos los años y darnos la verdad que una mano enorme porque no era un festival muy televisivo, como lo son otros. Cero televisivo. Cero televisivo. Entonces lo conocía muy poca gente. Yo de hecho lo conocí ya adolescente en el año 96. No hay que sacar cuentas de nada. Y bueno, me hubiese gustado conocer los demás chicos. Yo no pude, pero bueno, son las cosas, así se dan las cosas. Igual, digo, sí, por suerte, del año 2002. Ah, mando un saludo ahí a mi director, porque soy bailarín del Valerico Nacional, Mariano Urrachi, Silvia Servini, que fue directora también mía. Y a todos mis compañeros, que no sé por dónde andan, pero andan por ahí. Así que bueno, no sé qué más contar. No, después en tu caso sí, tenemos tiempo para una pregunta. Igual quería preguntarle a Carlos, que fue cambiado por La Rioja, ¿por qué esperó? No, ¿por qué esperó? Porque en general los campeones, los aspirantes a campeones, se separan, por lo menos durante un año, todos los santos días para preparar esa, como llaman los malamitas, esa rutina, que sería para todos los demás esa coreografía. Y a Carlos, a vos te llaman todos los días, ¿no? Es infernal la preparación. Sin saber si después van a quedar, como dice Adrián, son muchísimos los que se presentan por cada provincia. Pero vos, Carlos, si no me equivoco, estuviste dos años preparándote antes de presentarte para La Borde. ¿Es así? Buenas tardes. Sí, sí, realmente fue así. Yo era muy joven en ese momento y ya estaba viendo la posibilidad, o sea, de poder presentarme, de aspirar a ese rubro, a esa categoría mayor. Tuve la dicha de poder competir en categorías menores al aspirante. O sea que ya sabía con qué me podía llegar a encontrar el día que me toque aspirar a ese sueño, a esa meta, a ese gran objetivo. Y por eso inicié una preparación previa, una gran preparación previa. Recién lo contaba acá Adrián. Nosotros los malambistas, cuando aspiramos a este objetivo por lo general, es como muy irónico porque nos preparamos durante tanto tiempo solo para plasmar nuestra vida y esa preparación y ese esfuerzo en menos de cinco minutos. Es realmente increíble lo que se vive. Y muchas veces uno, cuando ve zapatear a esa persona, a ese aspirante, a ese profesional del malambo, porque ahora, como lo dijo Sergio, es una categoría libre, puede ver a ese malambista contar un poco de lo que es su vida. Así que, sí, esa es mi respuesta. Quiero agradecerles a todos ustedes, María, Laura, a todo el festival del malambo, sí, por hacer posible todo esto. Realmente nosotros trabajamos de esto, vivimos del arte y también aprovecho para mandar un saludo ahí para todos los campeones que nos están mirando, que son muchísimos, que están haciendo el aguante desde la casa. Así que, gracias por todo, sí. Profe Silvia y provinciana, gracias. Quiero decirles que me acuerdo cuando anuló Carlos, ¿qué año fue? ¿2015? ¿2015? Yo lo había visto anteriormente, porque durante la semana, como les contaba, se van presentando por provincias, los diferentes rubros. Y aprovecho para, porque no los conocí personalmente, bueno, no estás con tu compañera, Matías, pero ellos bailaron una resfalosa, por eso están mencionados acá, que es de las cosas más exquisitas que he visto en mi vida, de verdad, en términos de danza, ¿no? Es una danza tradicional, algo exquisito. Porque lo notable para mí que tiene el aborde es que lo que se ve es folclore tradicional, en el escenario se transforma, parte de la redundancia, en algo muy escénico. No es lo mismo que pasaría en una peña, se transforma en una entidad escénica, de mucha fuerza. Y tengo, lo vi después muchas veces en YouTube, esa resfalosa. Aprovechen para buscarla, porque es una hermosura. No, quiero decir que en realidad estaba, Carlos era como un, no sé, en qué circunstancia dice es un tapado, ¿no? Viste cuando le decía, y en qué, y me acuerdo que, lo vuelvo a mencionar a Arnaldo Pérez, ex campeón, que es un viejo zorro, y decíamos, hay como un candidato firme, pero ese muchacho de La Rioja, y me acuerdo cuando se presentó y llegó a la final, todo el parque donde entran 3.000 personas, vos te acordás, Carlos, seguramente, se puso de pie, y lo aplaudió, de pie, 3.000 personas. Fue una cosa impactante. Y ya que menciono, muy impactante, ya que menciono el parque y el aborde, quiero decirles que el aborde es un pueblo muy chiquitito, no lo tomé esa mal, María, pero es un pueblo muy chiquito, que viven 6.000 personas, es un pueblo muy tranquilo todo el año, y la semana que dura el festival, es 12.000, porque viene gente de todas las delegaciones, de todas las provincias del país, y uno va caminando por la borde, con un calor endemoniado, porque hay pocos árboles, y entonces vas al parque, y ves los ensayos, y de todos los lugares están las delegaciones, de las provincias, se escuchan guitarras, o los malambistas ensayando. Es una fiesta, en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, me gustaría, si pueden, ¿tenemos tiempo, Beatriz? Estás ahí. Es tan interesante que para mí pueden seguir. Ah, bueno, genial. Adelante. No, me gustaría que si pueden explicar las diferencias, cada uno como las ve, entre el malambu sureño, que nos explican los sureños, y el norteño, que tenemos al representante de La Rioja. Primero que nada, quiero hablar del escenario, que lo mágico que tiene la borde, justamente, es el escenario. Es un escenario que habla. ¿A qué me refiero que habla? Está, microfoneado en realidad, exacto, tiene una amplificación de sonido que es a través de dos caños que se pone, digamos, el sonidista pone el prófono y de ahí sale a las tablas. Es, digamos, está en las tablas y es todo hueco. Entonces, uno hace se escucha, se escucha. Y eso es lo mágico. Entonces, cuando hay un disesorista de malambo y categoría infantil y va todo el mundo, si está en la cantina, hace, es algo, un tumulto de gente que va, no se quiere perder nada, desde la categoría infantil hasta la mayor. La verdad que eso es lo mágico que tiene la voz y ni hablar porque también es un público conocedor. Entonces, cuando va el ritmo y se escucha fuera de tiempos, y ya está. Hacés dos compases y bajás, porque ya el público, eso es lo mágico que tiene. ¿Cómo? Cuando va y sigue y levanta, levanta, levanta y hace que lo que vivimos, digamos, por ahí cada uno en su tiempo que explote después el público. La verdad que eso es lo mágico, ¿no? Bueno, con respecto al estilo sureño, la característica, digamos, que está en el ritmo. En la forma de ejecución trabajamos mucho más dibujos que en el norte. Perdón, después hablamos del norte. Pero bueno, se dibuja mucho, se cipilla mucho, se acompleja también en cantidad de movimiento porque nosotros tenemos en velocidad, por decirle, si bien el ritmo está en seis por ocho y por lo tanto son dos compases que te marca la melodía, tanto para los dos estilos. Y en esa melodía nosotros realizamos, digamos, hacemos las construcciones de las mudanzas. En las mudanzas nosotros en el estilo sur podemos, al tener un ritmo pum, sumogamos ran, ran, chica, 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 tan, tan, chica, tan, chica, a esa velocidad que en el norte ran, ran, tan, chica, chica, ahí sacamos ventaja en el hecho de la construcción, hablo, ¿no? De construcción, de dinámica, de, eso no quiere decir que el norteño no lo tenga, pero nosotros tenemos esa, digamos, gran diferencia y después que tenemos la diferencia, digamos, en ejecución es la fuerza muscular, totalmente es enérgico, en movimientos musculares el sur y sobre todo trabajar en cuclillas que también lo hacen el norte, pero bueno, y se diferencia, digamos, en el acompañamiento musical y en los repiques que son, digamos, los que intercalan de una mudanza a otra. Bien. Bueno, básicamente es, era moda en el país cuando se usaba la bota de potro, el calcio de sillo privado, el chilipá y después más adelante cambió un poco esto y se empezó a usar la bota fuerte, eso es a lo que se llama el malambo norteño que lo, se dividió directamente de forma geográfica porque hay provincias que el malambo no tuvo mucha, mucha vida, entonces se dividió directamente en jerarca, lo del sur hace el sur, lo del norte hace el norte y lo del centro hace los dos. Bueno, esa es la diferencia básica, los sureños usamos bota de potro para el sillo privado aunque también se puede usar bota fuerte, bombacha, alpargatas, básicamente en el vestuario en cuanto a la construcción, bueno, ya lo dijo el maestro, la música cambia muchísimo y sobre todo en los últimos años. Se han ido separando, se han ido separando muchísimo los estilos, bueno, el más conocido, el más famoso es el norteño que todos conocen como bota fuerte y bombacha que el mejor es el sureño me parece, me parece a nosotros que el mejor es el sureño. Y bueno, no, los dos son muy lindos y los dos son muy complejos. Tiene mucha diferencia en cuanto a la ejecución por eso a los sureños nos cuesta muchísimo hacer norte y a los norteños les cuesta muchísimo hacer sureños. Es básicamente las apariciones históricas y escénicamente se separó geográficamente y históricamente como la provincia nos quedarían afuera. Entonces, bueno, eso, básicamente, todo lo de bueno contó Sergio, así que le voy a pasar a Carlitos. Bueno, ahí también como para agregar un poco a lo que están argumentando los colegas decirles de que, bueno, también lo que decía Cadrian, por eso se lo conoce al malambo sureño como estilo antiguo y al malambo norteño como estilo moderno. A diferencia también de la vestimenta, nosotros utilizamos la bota fuerte que es una bota con taco, por lo general ahora todas las botas modernas tienen un semillado de clavos, pequeños clavos en el taco, en la punta, que eso amplifica mucho más la fonética de cada zapateo, de cada mudanza y también podemos notar una diferencia en los instrumentos ya que el estilo norteño se utiliza por lo general combo y guitarra, también podemos acompañarlo con un violino o un bandoneón. El estilo norteño al ser un poquito más rápido siempre trabajamos por lo general las primeras mudanzas o zapateos por ahí con mucha más complejidad y a medida que el ritmo va subiendo vamos simplificando la mudanza para tener un mayor despliegue coreográfico y más movilidad sobre todo. Así que muchas veces nosotros competimos en un estilo máximo de 5 minutos y un malambo sureño tiene 12, 15 mudanzas en 5 minutos y un malambo norteño tiene 25. Es muchísima la diferencia. Como lo dijo acá el compañero los músculos trabajan de diferentes formas pero el malamista hoy en día es un profesional es un deportista lo vuelvo a destacar de élite por decirlo así que siempre está preparado para resolver y sobre sobrepasar estos obstáculos que por ahí nos vemos exigidos a la hora de zapatear ¿sí? ¿se entiende? ¿sí? Gracias Yo quería estoy hablando más de lo que había prometido pero quería decir dos cosas tres una que está una de las compañeras del jurado del jurado de los primos María Ruanova con las que venimos trabajando ya desde hace varios años como jurado Patricia Cazaña que está allá atrás Constanza Bertolini que no está acá y después otra compañera que se fue a vivir a España ya hace más de un año bueno eso por un lado por otro lado me gustaría invitarlo a Matías a sugerencia a la actriz que se acerque y nos cuente algo de la experiencia de crear esa maravillosa refalosa y mientras se acerca les cuento lo siguiente una de las cosas que más me sorprendieron cuando fui la primera vez a la borde era cómo estaban preparados los niños porque empiezan a competir a los seis años siete ¿no? no me equivoco seis, siete años y cuando yo hablo de la preparación escénica me tengo que parar para mostrarles porque los niños seis años que casi la ropa no les cabe no les cabe si les apila en el cuerpito porque no entre las botas salen al escenario y se paran y se paran y se paran y se paran ¿cómo aprendieron eso? ya saben a ver Laura le diré a uno de los campeones claro ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿cómo lo voy a hacer yo? ya el micrófono para que se escuchen la transmisión ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a hacer imitar yo esto de ustedes? salen al escenario y se paran así aunque recuerdo que Héctor Aricó que iba a estar hoy pero no pudo estar decía cuando se evalúan muchos aspectos del desempeño del malambista unos aspectos es no exagerar en esta cosa supuestamente de mayor hombría decía no se trata de salir diciendo ¿quién le pegó a mi hermana? no se trata de eso sino de plantarse en el escenario bueno Matías contanos cómo fue la experiencia de la reza rebarosa que además tampoco es una danza que se vea mucho porque además ellos interpretaban Matías y su compañera Gabriela interpretaban a una pareja de clase alta ¿no? como de la aristocracia porteña así que contanos bueno buenas buenas tardes buenas noches bueno gracias por sus palabras estoy muy nervioso yo también muchas gracias por la distinción es un honor estar al lado de algunos de mis maestros otros maestros también en el público Beatriz que he leído sus libros desde que soy chico en mi carrera bueno lo que es la rejualosa nosotros representamos dos estancieros de 1830 distinguiéndonos en un estilo federal porque era una época de la historia muy marcada ¿no? y elegimos una recopilación del profesor Carlos Vega y bueno fue todo un trabajo histórico porque algo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires es que el folclore nos toca estudiar el folclore histórico que a diferencia de quizás otras regiones todavía tienen el folclore vigente y pueden aprenderlo quizás de sus padres de sus abuelos ¿no? entonces bueno fue como un trabajo duro ya venimos hace dos años y bueno tuvimos la suerte de estar en la final de estas dos ocasiones yo me quedaría ahora hablando de la orden pero no sé si se les ocurre algo o a lo mejor el público no sé esta modalidad nunca se hizo ¿no? que el público pregunte algo puede ser puede ser alguien quiere preguntar algo yo puedo decir algo sí Beatriz claro tengo que decir algo también también hola porque me siento no tampoco no 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 bueno disculpen la interrupción pero realmente me siento verdaderamente emocionada por haber podido entregar este trío María Ruanova a la gente que baila siente vive el folklore Lo que significa el festival de la borde, no sé si quedó representado en todo lo que ellos dijeron porque son muy humildes y no dicen todo lo que sentimos los de afuera, los que no tuvimos la oportunidad de conocer el festival Isitú, pero lo hemos visto desde afuera muchas veces y hemos podido sentir cómo vibraban, cómo transmitían el sentimiento. Eso es folclore. El folclore no es solamente la forma, la forma se puede jornar, lo que no se puede modificar es lo que siente el bailarín y busca en comunicarse con el que tiene enfrente y hablarse entre ellos. Y eso es lo que hace el festival de la borde, eso es lo que hacen estos chicos. Les recuerdo que están en el canal de Youtube, que lo pueden ver y me gustaría que lo hicieran porque estoy segura que no estoy exagerando, porque lo siento realmente así y porque me siento en la obligación de decírselo a todos ustedes. Se ha transversado mucho el tema folclórico. Se ha variado con que el folclore era aburrido y que había que modernizarlo y entonces incorporaron otras técnicas. Y yo creo que no es aburrido, ni es pobre, ni hace falta otras técnicas. Hace falta libertad para expresarse, pero expresarse, eso es danza. Tampoco importa el lenguaje, puede ser clásico, contemporáneo o folclórico. La danza es una sola, es el sentimiento, como decía aquel poeta hindú, sentimiento del alma puesta en movimiento. Si no, no es en danza, es en gimnasia. Un despido imperdonable, pero estamos a tiempo de repararlo. Paula Regoza, acercate, porque es la directora del grupo con el que ganó en la... Muchas veces llegan conjuntos de baile del norte, de Jujuy, con carnavalitos. Y uno piensa en el carnavalito que aprendió en la escuela primaria y no tiene nada que ver con los carnavalitos que se ven, pero nada que ver. Es algo maravilloso lo que se ve y ha sido maravilloso el carnavalito que trajo el grupo de Paula. Así que, contá algo. Bueno, buenas tardes. Primero, inmensamente agradecidos. Nosotros, para armar los carnavalitos y todas nuestras danzas jujeñas, primero el carnavalito que se armó. La mayoría de los niños vive... Si bien somos de Palpalá, tenemos casa en el norte y vivimos... Llevamos a nuestros alumnos a que vivan el carnaval de familia, que no es el típico carnaval que se vive turísticamente en Urmahuaga, Catilcara. Nuestra casa está en el trópico una hora caminando. Y es el típico carnaval que la familia te abre la casa y que comes lo que la familia tiene en las puertas y que vos ves del otro cerro que vas a tu familia o vas a los vecinos a vivir el carnaval con vos. Y ese es el carnaval que viven nuestros alumnos. Observamos a la gente grande, charlamos con nuestros abuelos, con nuestros tíos. Ellos nos cuentan de cuando eran niños y cómo viven estas fiestas. Y eso es lo que viven nuestros alumnos y lo que tratamos de que ellos transmitan en su danza. Si ellos no viven, no sienten. Y si ellos no sienten, no aman. No aman lo que es nuestro. Entonces, lo que nosotros logramos siempre es que ellos tengan el corazón en la danza para que puedan transmitir nuestras costumbres y todo lo que se pudo mostrar en este carnaval. En este carnavalito que mostramos en la bordo. Maravilloso. Hay algo que creo que se nos pasó. Yo creo que justamente el Festival Nacional de Malambo es el único festival donde solamente se compite en lo tradicional. Ahí está. Ahí está la gran diferencia. A todo el resto. Claro. Por eso también me acuerdo que, comentando muy al principio, el festival con gente, que yo ya a Buenos Aires enloquecida y contaba y hablaba con mi familia, con mis hijos. Y el labor de labor. Bueno, esta idea de que no es televisivo es porque no sé qué programa de televisión resistiría a ver durante horas, malambitas, conjuntos de baile. Y por, perdón, desde mi punto de vista no tienen por qué compartirlo. Por suerte no es televisivo. Me acuerdo que la primera vez que yo fui a la borde, como yo ya iba para hacer una nota, vino un fotógrafo que trabajaba para el diario, para que yo hacía la nota, que vivía en la ciudad de Córdoba y se fue hasta la borde para hacer las fotos. Estuvo el primer día y dijo, puedo conseguir un lugar para quedarme a dormir porque quiero verlo mañana. Cuando quedan los fotógrafos, por falta de tiempo, hacen lo que tienen que hacer, su trabajo, y se van, querían quedarse. Este muchacho había cubierto durante muchos años el festival de Conquín y no podía creer lo que había en la borde. Y les digo dos cosas que dijo. No hay borrachos en el parque. No hay gente gritándole al nene, vení para acá. Los nenes corren por todos lados, porque ahí van las familias con las criaturas y se la pasan corriendo. Yo nunca escuché a ninguna mamá ni a ningún papá diciendo, vení para acá. Como uno a veces le grita a los nenes. Y esa como serenidad que tiene, ese clima que se vive para mí también hace de la borde algo único. Bueno, ya está, ya hablé demasiado. ¡Viva el parámbola! 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 El año próximo en la entrega del premio María Ruanova 2022. Gracias por ver el video.